Se va a hacer de una olla, porque es una humita en olla. Pero no somos que, como si llevamos la contra siempre, en vez de olla la vamos a hacer en una sartén. ¿Por qué? No puede salir todo. ¿Y qué crees? Uno lo va viendo a la medida que va a estrada fachendo, ¿no? Bueno, yo digo, ahí leo el coso y dice, riquísima humita en olla, y digo, ¿dónde está la olla? Bueno, está la olla. Es la sartén. ¿Qué le va a hacer, vio? Bueno, es la intención. Ahora, si los demás quieren ver otra cosa, es problema de eso. Claro, esto es una olla. ¿No se da cuenta los bordes altos que tiene? Claramente. Y la posibilidad, la tapita no es, ahí se la destapo la olla. Bueno, vamos a empezar, como quien dice, a construir esta preparación, que la verdad que es sensacional y es rica. Vamos con un aceitito. Vamos, cala. Puede ser un aceite de maíz, como para seguir el tema. O acá lo tenemos y es magnífico, el aceite de oliva. Oliva. Entonces, vamos a construir una base de sabor en esa cuchara o dos cucharas de aceite. Perfecto. Con una buena cantidad de cebolla. Sí, acá cebolla, principio. Una buena cantidad de cebolla y a esa cebolla, lo que llamamos una guarnición aromática, ¿no? Exacto. Porque a la cebolla, aparte de ponerle la cebolla, estoy estirando el cogote como un ñando y no lo veo. Un poco de ajo, sí. ¿Fue para mí ese palo? No, no, no. Lo que pasa es que estoy estirando el cuello y no veo. Porque acá tendría que ir un color coloradito de la mano de un morrón. Es verdad. ¿Dónde está el morrón? No, eso no, eso no. Yo recibo a la señora Mariana del Pino, nos desazna, nos explica vida, obra, pasión y muerte de los pimientos. ¿Todo por qué? Porque no teníamos los morrón. Yo me adelanté. Cuando usted me dijo, yo le fui a cortar algunos ahí, hablé con Mariana. Y ya tengo los morrón. Bueno, tome este, guárdelo y este hágame el favor de probarlo. Porque es dulce, porque este es dulce, sabor uva, ¿eh? ¿Me creer el primer morrón rico? No, 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 déjelo. Bueno, téngamelo a mano el picante porque al final le vamos a poner. Volviendo a la humista en olla. Qué lindo que está. Tengo unas ganas de dar una mordida, pero no sé, no sé. No me animo, no me animo. Al final del programa, al final del programa. Lo voy a abrir al medio, lo voy a poner en aceite y lo voy a dejar unos días. Eso está buenísimo. Y después voy a probar el aceitito. Si pica. Para una pasta o para esta misma humita no, ya queda bárbara. Volviendo, una olla, una cacerola, una sartén, lo que usted tenga, un díscolo, una palangana, un poquito de aceite, cebolla blanca y ajito. Y ahora sí, va a tomar temperatura en algún momento y le vamos a poner el pimiento, el más amigable, el común, el normal, el morrón. El rock. Bien. Ahí está como base. Cubidú Papá. ¿Qué? ¿Cómo baila la otra? El tibu no está bailando, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Qué te crees? Que en realidad es el mismo, ¿vio? El verde y el rojo. ¿Vio? Según la... Yo pensé que eran tres hermanos, tres estadios. El amarillo, el verde y el rojo. Ah, los tres. Pero parece que el amarillo es de otra fría. Es de otra fría, es un primo. Es hermanastro. El verde, claro, una cosa ahí media extraña. Son primos, ¿no? Es el patito feo. Son primos. Bueno, entonces, a esta base le van a poner un poquito de sal. Sí, cara. Sí, sí. Para que vaya sonando un poquito de verdura. No, por favor, a ver si llueve. No voy a tocar. Ahí está. Simple, simple, absolutamente simple. ¿Ajo le había puesto? Ajo, cebolla y pimiento. Perfecto. Y ahora vamos con una peluca enorme, peluca así, del color del pelo de Vicky Buono, ¿vio? De esta manguera, si no te voy a hacer nada. Ese zapallo o calabaza rallada. ¿Ralladito crudo? Ralladito crudo, ¿eh? Bien, bien. Nada más que ralladito en crudo. Y entonces, a esto lo vamos a someter un poquito de calor, con la intención de que le baje el copete, ¿no? Bueno, en algunas, van variando. En algunas provincias suelen usar el zapallo rallado y algunas no, solamente el choclo. Va variando también según la provincia. A este le hemos puesto un poquito el zapallo porque lo deja más dulce todavía. A mí me gusta. A mí me gusta. Le da cierta consistencia. Totalmente. Porque, yo, es como cuando uno hace el loco y demás. El zapallo, aparte de dar el color, el sabor dulzón, le da cierta consistencia cuando todo eso se... Y tiene que rallar menos choclo también. Y tengo que rallar menos choclo. Hablando de choclo rallado, ¿cuánto ralló, Pomboño? Acá hay doce choclo. Doce choclo. Doce choclo. Hay que rallar, doce choclo. Hay que rallar. ¿Cuándo empezó? Sí, tempranito, a las siete. A las cuatro y media. Yo me estoy preguntando si entra, ¿no? Nadie se está preguntando si entra todo eso, todo ahí. Yo creo que es un buen momento para un tema de garnica. Yo lo veo muy en el borde, ¿eh? La podemos traer la olla, ¿o sí? Dígame, Pomboño, ¿está preparado a propósito? Está todo pensado. Está chequeado. ¿Y si lo hacemos acá? Me parece... No sé, es como un sentido... Vamos probando, vamos probando. Hasta ahora fue la cebolla, el ajo y el morroncito de Mariana del Pino. Y buena cantidad de calabaza. Puede ser una calabaza entera, toda ralladita, o zapallo, o anco. Lo que mueve. El que vos quieras, el que tengáis. Y ahora vamos a ponerle los choclos de Don Pon Pon. Bien, que son doce choclos. Palumbo, baby. Vamos, a ver, ¿no? Bueno, ya de por sí, este puré de choclo es magnífico. Tiene un aroma y tiene un dulzor sensacional. Y estamos ahí al bordecito. Estamos al borde, cara, como siempre. Entonces ahora lo vamos a mezclar todo. Le vamos a poner algún otro ingrediente y lo vamos a seguir cocinando despacito. Despacito, como dice el canino. Esos son más ricos esos choclos, porque a Pon Pon, en Córdoba, se lo vio cruzando una tranquera, comprando un par de choclos. Entonces son el doble de dulces. Ah. Tiene otro sabor. Ah, el dulce de lo chorea. Claro. En un ratito nada más seguimos con esta humita. Está Néstor Garnica, que nos va a hacer el honor de volver a tocar su música, su arte aquí en Cocinó a los Argentinos. Entonces, a fuego tierno vamos a poner manteca. Bien. Usted lo... Ah, ya abrió uno. Ya abrió uno, pero se lo puedo rayar también, si quiere. ¿Quiere rayarlo? ¿Qué es lo rayo? ¿Qué es lo rayo? ¿Qué es lo rayo? Después no se toque los ojos, ¿vieron? No. Va a salir los diarios. Entonces, la manteca la estamos derritiendo a fuego muy suave. Le estamos poniendo un poco de aceite y ajo. Bien. Y ahora le va a poner Juanito todo ese diablito del picor. Esto es tremendo, va con semijito y todo, ¿eh? Póngale, póngale. A fuego suavecito. Recuerda que después tiene que salir, chicos, ¿eh? Necesito, maestro, que me dé jugo de limón, por favor. ¿Dónde está el jugo de limón? Aquí está. Adentro del limón está el jugo de limón. Ah, ¿quieres directamente? Tome. No, no, no. Bueno, pero deme el jugo de limón, no el limón. ¿Supuestamente será esto? No, esto es agua, me parece. ¿Pomponio? ¿Dónde está Pomponio? Adentro del limón está el jugo de limón, hermano. Ahí lo tiene, querido. Pero me hace el favor de cortarlo al mío. Pero hoy está violento. Y está bien. Culpa de Juanito. Gracias a mí. Quiere que se lo exprima. Todo es culpa mía. Todo es culpa mía. Juanito, por favor, ¿eh? Vamos poniéndole el jugo de limón. Un poquito más, maestro, ¿eh? Es prima, es prima, es prima. Es prima, es tía. Dale que no quiero que se me seque esto. Quiero tener el tiempito también para escuchar y deleitarnos con el maestro Néstor. Sí. Carnica. Que se quedó para hacer un temito más, ¿eh? Tome ahí, le doy ahí, muy amable. No, por nada. Pero de perejil. Y esto ya está. ¿Ahora qué? Le vamos a poner todo el picante ese, ¿eh? Este que teníamos para hacerlo picantito, en serio. No me ande con cositas chiquitas, con chiquitas y un poquito de pimentón. Solo para el colorcito. Se va a ir a volver ahí. Entonces, esta es una manteca, una mantequilla, que es buena cantidad de manteca, bastante cantidad, bastante cantidad de jugo de limón en lo posible. Y le pone el pimentón, solamente para darle el color y el gusto ese picantísimo del pimiento ese. Realmente, de muchas malas palabras todas juntas. Sí, ¿no? Se siente picantito. Mete al poquito. Por eso. Esto lo usamos de salsita. Para la humita en olla, para una carne a la parrilla, para un pollito al horno, para donde vos quieras. Sí. Hacés lo que se llama una manteca compuesta que es absolutamente sencilla. Esa, mire cómo está la humita. La humita está alargando humito. Está alargando humito. Bueno, la vamos a emplatar, ¿eh? Me pasa una como es, por favor. ¿Le va a poner el último momento? ¿Le pone alguna más? No, si usted ve que esto es demasiado líquido, la puede ligar para darle consistencia con agua con almidón de maíz. Entonces, hace un chuño, mezclando un poco de agua con almidón de maíz, y le pone a la preparación, y de esa manera va a quedar más espesa, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero en este caso está espesita, porque le hemos puesto la leche, la cantidad justa y necesaria. No ha quedado como una sopa. Entonces, no. Esa cosita me gusta. Me pongo hecho un fuego. Hay parada que está justo. Sí, sí, totalmente le corto. ¿Qué? ¿No sabés qué pasó? Me pongo hecho un fuego. Soy la torcha. Dentro al de tiempo, Diego. Tiene nada que ver. Dentro al de tiempo, Diego. Me pongo hecho un fuego. Bueno, Diego, tranquilo. Tranquilo, ya está. No es necesario. Bueno, un minutito más, ¿eh? Sí. Y lo vamos a emplatar. ¿Con qué lo vamos a emplatar? Con abundante queso fresco, con abundante albahaca, y con todo eso coloradito y picante por arriba. Pero antes nos damos un súper gusto. Obvio. El maestro Néstor, Néstor Garnica, toca acá nuevamente en Cocineros Argentinos. Adelante, Chango. Maestro. 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 Violín que suena a lo lejos, al son de una chacadera, con el viento suenas triste, como un lamento dulca cultura. Maestro. Ahí va. ¿De dónde viene ese viejo? Hay ser del mismo Zupay Dicen que ha quedado ciego Tanto llorarle a la telecita Y se acaba Cabino de mano gasta De su mampa y de mairí Lo han visto pasar llorando Pobre garnica tocando el viejo Se quema la telecita Llorando está sin cesar Se quema la pobrecita Siempre por ella el violín llorará ¡Ahí no va! ¡Oh! ¡Bravo! Impresionante, maestro Arrancó que era un Paganini Era una cosa de loco Una pequeña fantasía, sí Pero pequeña Del tamaño del obelisco, maestro Y del tamaño del obelisco es un profesionalismo Porque se quedó sin pelo El arco y siguió tocando ¡Qué bárbaro! Oficio, oficio Realmente, ¿eh? Claro que sí Realmente, felicitaciones, agradecimientos Es un grosísimo Don Néstor Garnica Gran, grande, 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 grande Gracias, muchas gracias Espérense la vuelta La mejor, ¿eh? ¿Comeremos algo? No En breve, maestro En breve, en un minutito nada más Humita, ya va a estar, ya va a estar Humita Ya va a estar Bueno, bueno ¡Qué sensacional! ¿Vos viste cómo arrancó? Tremendo Era el peruero Méticamente clásico Pero arrancó, claro, arrancó con un peruero Espera, espera, espera Espera, espera 15, como mucho De un hervor suave Con la alimentación de la leche El famoso choclo De Villoldo Y la calabaza Se va a tiernizar Se va a descomponer Y queda así como un purecito Si usted es que quedó muy chirle Porque se le fue la muñeca Con la leche Bueno Lo traba con un ligue De almidón de maíz con agua Pero si lo va llevando de a poquito Y después sí Se viene con una carretillita plana Y le vacía 4 kilos de queso cuartirolo Un queso rico ahí arriba Y un buen pelucón de albahaca Y ahora esto está listo Ya para llevarlo para allá Y la salsita picante Que era reservada Esa se la voy a poner en un vasito Y se la va a tomar toda ¿Le puso limón? Le puso limón a la albahaca Llegó el jugo de limón Uy, qué lindo que sé Qué lindo Esas comidas confortables A mí me encanta La parte de abajito Y le póngale Le vamos a poner un poquito más de quesito Bien pulsudo Y este también Pulsudo Bien pulsudo Pulsudo Le puso albahaca, ¿no? Mucha albahaca Sí, sí, sí Pero ahora le vamos a poner más Y así A la que te criaste Bien Así Plum, plum Porque con el calor De esto que le vamos a poner encima Uy, yo no sé cómo se rirlo Con esta cuchadita Mirá Me gustaría hacer algo A ver, a ver, a ver Pesa Adentro mi alma Con caída Caída libre Ahí está Lo ordenamos un poquitito con la cuchara Qué buena que está Qué rico Qué aroma que tiene Qué simple que es Qué maravilla Les recuerdo que es una base de cebolla Con un pimiento De esos neutros Con ajito Y después Sí, hágame el cambeo Riquísimo Y vamos con esto Ahí estamos Y después simple La escarabaza Es muy simple el plato Pero es muy rico El choclo, obviamente En época de cosecha de choclo Encontrás muy buenos choclos Así que ideal para hacerlo ahora Está igual Está igual Hay algunos que lo que hacen es rayarlos por completo Como en este caso los choclos Otro La mitad de los choclos los rayan Y la otra mitad Les sacan los dientes Vio acá Así como Como quien dice sobre la tabla Como quien dice usted Así de grano completo Va a tener dos texturas después en la boca Está buena de ambas formas, ¿no? Porque así podemos sentir La consistencia del mismo grano Que está muy rico Es fabuloso Me encanta Me encanta Dariola Hágalo esto, por favor Es simple Se hace rapidísimo Y si después Ay, Dios Le querés subir arriba al ropero Tirarse palomita Ay, Dios Y mandarse una Tirarse, Dios, al río Hacerse una de chaquichán Se prepara Ay, vos Esta Mantequita Picosita Mamadera Mamaderita Mantequita